No, no voy a decir nada, porque no voy a contar lo que acabo de ver. Pero la agarré justo, justo, justo a una que yo sé. Pero no voy a decir nada. Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor y estamos con Flavia y su pequeña Olivia, preciosa, que la acompañó a la mamá. Ella es, el otro día se me puso, ya, viste que ando como retorcida a veces, y le puso un nombre a las mujeres que se rascan, que no hacen nada. Entonces, son competencia directa del potus. No hacen nada. Yo le digo, dejen al potus en paz, porque no hacen nada. Están todo el día en la casa, chusmean, critican. Vegetantes. Son como vegetales. Son como potus. Sí, sí. ¿No? Hay mini potus, maxi potus, potus buenos, potus malos, no importa. Sí. Pero si hay alguien que no es potus, es Flavia, mi vida, que está laburando todo el día y, bueno, trajo a la bebé, como me pasa a mí muchas veces con Santi. Sí, no tenía con quién dejarla. Claro. Pero gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. No, sí es un placer tenerte acá. Bueno, espero que no esté tsunámica porque está en la hora de la siesta. Está divina y aparte, mirá, se está mirando en la tele. ¿Quién está en la tele? Y ahora nos está viendo la Abba, de Bariloche. ¿En serio? Sí. Mandale besos así. Muchos besos. Un beso, amor. A la Abba. Está preciosa, preciosa. Que va a venir a fin de mes. Ya la tenemos en jaque. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Se va ahí. Qué bueno. Vas a tener visita. El otro día, Flavia me llevó un montón de ropa y zapatitos y ropa de bebé para donar. No saben los zapatitos preciosos. Muchísimas gracias. Hizo un montón de cosas. Hizo mudanza y todo lo que lo quiso me lo llevó para entregar una maravilla. Flavia, vamos a hablar del uso de zapatos. Muchas veces nosotros nos compramos zapatos, plataformas, tacos y no sabemos bien si nos está haciendo bien o nos está haciendo pelota a los pies, ¿no? Sí, en realidad el tema del calzado es uno lo que hace es un asesoramiento en el consultorio para, yo siempre digo que el pie en realidad no se tiene que amoldar al zapato, sino el zapato al pie y uno tiene que tener, bueno, criterio para saber cómo es el pie de uno y cuál es el calzado que uno tiene que elegir, cuándo lo tiene que comprar, yo generalmente aconsejo de comprarlo a última hora del día, donde las piernas están más dilatadas, más hinchadas. Para que después no nos duela. Exacto, porque generalmente la diferencia de la mañana, la tarde es de medio a un punto. Ah, un montón. Entonces es como que después si uno tiene el calzado a la mañana que se compra, ya después a la tarde te queda chico. Claro, capaz que estás dos horas con el pie cómodo y el resto del día con el pie incómodo. Sí, tiene mucho que ver también en la mujer, sobre todo el edema, más que nada para evitar fricciones, ampollas. Claro. El edema tiene mucho que ver, sobre todo en el calzado de la mujer. Flavia, ¿el calzado te genera problemas óseos en el pie a veces o no? No, óseos no, sino que por ahí la persona puede ya tener una base de artrosis o artritis y con el, en realidad el factor externo que es el calzado, hace que se pueda deformar más esa articulación. Claro. Este, o sea, el juanete, el... Claro, exacerba lo que ya tenés. Exactamente. Ajá. ¿Qué es aconsejable? Usar un zapato, si te tenés que vestir, y usar un zapato de taco y llevarte por ahí un par de zapatillas o unas ojotas. Sí, lo que yo aconsejo es un calzado que no supere los 4 centímetros de taco, este, digamos, estéticamente por ahí en la mujer hoy no está tan, no es tan ponible. Claro. Porque, bueno, vos ocasionalmente salimos y, bueno, a las mujeres nos encantan los tacos, los estiletos. Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, son una horma mucho más angosta. Claro. Entonces, a lo que es un calzado fisiológico, ancho, profundo, acordonado, o sea, que sea regulable, regulable es con cordones o con abrojo, con hebilla o con elástico, pero que ceda, que el zapato ceda. Y sobre todo también el otro problema es o el inconveniente o la complicación es si la persona, el paciente usa plantillas. Claro. Porque también roba lugar adentro del calzado, entonces le está aumentando ya un punto más. ¿Qué pasa para las personas que usan plantilla? Tienen que cambiarlo con el zapato que use, no tienen que dejar de usar la plantilla. En general... Es complicado con sandalias, por ejemplo, ¿no? Sí, pero, o sea, uno trata de aconsejar qué tipo de sandalia elegir a la hora de comprarse, si es cerrada adelante o con boca de pez y cerrada en talón. Claro. Para que la plantilla no baile. Claro, para que se quede. Claro. O si no, bueno, ponerle un abrojo como para que se asiente bien la plantilla y evitar la fricción y el roce. Este... A ver, la idea de la plantilla es que el paciente la use y que no sea una incomodidad o un trastorno. Claro. Sino que sea un alivio y un confort. Claro, que sea como un placer apoyar el pie en la plantilla. Que sea un cambio, pero para bien. Claro. No que sea un trastorno. Pero, bueno, a veces no condice con todas las formas y con los calzados que hay. Claro. Porque no hay mucha variedad tampoco. No, no, es verdad. Y aparte se usa una cosa, nos pasó el año pasado, por ejemplo. Todo el mundo plataforma. ¿Qué pasa con las plataformas? La plataforma, mientras que sea entera, dentro de todo, bueno, no se tiene que exagerar tanto en la plataforma. Claro. Ya se está poniendo sinámica. No, pero dejala. ¿Querés mi celu? Este, y la plataforma que no sea separada, porque eso obviamente hace mucho más hiperpresión. Ah, es preferible que sea taco chino. Que sea taco chino. Perfecto, porque viene una maxi-plataforma. Sí, sí. Lo que pasa es que es como todo, o sea, tanto el taco como plataforma entera, pero que sea plataformazo, o sea, bien alta, de 10 centímetros, y es una exageración. Es nocivo, claro. Entonces, obviamente el pie se va a ver, va a repercutir y se va a ver dolorido. Fla, lo que le aconsejamos a la gente, que es algo que la verdad no estamos habituados a hacer, es antes de comprar un zapato, no un zapato, ir a hacer una consulta y saber qué tipo de pie tenemos y qué nos beneficia. Al menos eso ya es un paso, porque si de repente te encantó un par de zapatos y lo querés comprar y vos ya sabés que no es lo mejor, lo usás menos, lo usás para ocasiones especiales, te lo sacás y te descalzás, supongo, ¿no? No, de hecho, por ahí hay pacientes que llevan calzados y, bueno, la verdad que uno a veces es cruel para decir las cosas, pero... No, Flavia no es a veces. No, siempre. Pero es mala, dice Facundo. Y bueno, lo que pasa es que... No, es muy buena, pero te dice la verdad y carretas. Claro, y yo trato de decir la verdad para que después no se sume una complicación. Claro. Porque así pasa con el calzado del hombre en la mujer, mucho más en la mujer. Claro. Pero bueno, yo siempre digo que hay que negociar. Viste que en todo se negocia. Claro. No, sí, nosotros sabemos eso. Hay que negociar. O sea, si hay plantillas y tiene que el paciente elegir un calzado, bueno, que espere hasta tener las plantillas en mano. Y después sí, se prueba todas las ormas, va a la zapatería o va al negocio y se prueba con todos los calzados que pueda tener. Claro, y que se sienta cómodo. Y que se sienta cómodo. Perfecto. Y que sea regulable. ¿Qué pasa con la gente que nos está mirando? Que jamás fue al podólogo, jamás reparó en sus zapatos. Se compró, como yo, que se compra lo que le gusta y arranca. Pero sentís que te duelen los pies, que te duele la parte de adelante, lo que apoyás adelante, o que te duelen mucho los talones. Muchas veces es una factura, digamos, vieja que está cobrando el pie. Claro, claro. Pero de muchos años anteriores se da generalmente en las mujeres. donde entre 40 y 50 años se notan que tienen el metatarso vencido, empiezan con dolores de huesos, un inicio de artritis o artrosis. Y bueno, ya se dan cuenta que no pueden usar más tacos, pero todo lo que usaron 20 años para atrás ya hizo su trabajo. Ya hizo su trabajo. Por más que dejen usar, ya está el pie jodido. Y sí. ¿Hay tratamientos? Sí, sí. Hay tratamientos con almohadillas, con siliconas, prótesis de siliconas que trabajo yo. No solamente en pacientes diabéticos, sino para todo tipo de pacientes. Ah, está buenísimo eso. Tiene mucho que ver el pie. Claro. O sea, hay tres tipos de pie. El pie romano, el pie griego y el pie egipcio. Y el pie empanado. ¡Ay, mío! El pie romano es el que tiene los dos deditos iguales. Los dos deditos iguales. Yo tengo los pies distintos. No, no creo. Te juro. El otro día agarramos una zanahoria que tenía como tres cosas así. Es estupido. Y parecía mi pie. Y el pie egipcio es el primero más largo que el segundo y el pie griego es el segundo más largo que el primero. Entonces, hay personas que donde sienten mucho más el traumatismo o la complicación en el pie es porque el segundo dedo es el que primero toma contacto contra el calzado y es el que más se daña. Claro. Entonces, quizás eso no lo tienen en cuenta. No. No, yo creo que nosotros dejamos pasar y hasta que no damos más de los pies no vamos. Y es un grave error porque podemos prevenir, sí, todo lo que tiene que ver con patologías. Pero además es un malestar permanente. A mí a veces me pasa que me saco el zapato, llevo a casa y ya me duele para apoyar. Rebolear. Claro, pero aparte ya me duele aunque esté descalza. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que está bueno para nuestra calidad de vida. Tiene que ver también con algo, o sea, no solamente sufre el pie, sino sufren todos los músculos que activan los agonistas, los antagonistas. En realidad pasa por una cuestión también muscular, terminosa, libamentosa. O sea, todo se ve repercutido. Sí. Pero, bueno, este... Sí, es hacer una consulta. Me parece que así como vamos al especialista, no sé, al ginecólogo, las mujeres, al kinesiólogo, si estamos contracturadas, ir al podólogo a ver qué tipo de pie tenemos y cuál zapato nos es más acorde de acuerdo a las actividades. No sé, nosotros por ahí, yo siempre ando con tacos porque en general necesito, no salgo a caminar con tacos. Bueno, yo también. Siempre en ese momento. Necesito el triple que vos. Claro, vos también necesitas tacos. Ella es el duendecito. Pero, la dita. Es la dita, es la panita. Es la dita de Peter Pan que le mando yo a estas bestias de 50, que calzan 50, y yo me la imagino hablar arriba del piecito arreglándole las uñas. Pero si yo no doy el ejemplo, ¿quién lo va a dar? Claro. Vos viste cómo estoy calzada, hoy no tengo nada de taco. No, pero vino para las cámaras, así se espera, yo la conozco. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Flavia está en Rivadavia 181 y el teléfono del consultorio... 1540-5795. 1540-5795, el teléfono para cualquier consulta, te vas un ratito a la tarde y ya estás tranquila ahora que nos vamos a empezar a comprar sandalias. Sí, sí, ahora el cambio de temporada. Y ahí está más complicado porque sí tenés que ver qué zapato usar de acuerdo a la plantilla. Se usa una plantilla y por ahí te llevas una sorpresa, vas y tenés que hacer algún tratamiento. Y prevenir es lo más económico que haces. Claro. Prevenir. Exacto, es una consulta y empezar a hacer el tratamiento, ¿no? Ustedes miren, por no prevenir al lío que tienen, pobre. Sí, sí. Ay, aquello ya arrancó. Bueno, vamos. Me voy al estudio. Gracias. Hermosa y gracias por colaborar con todas las compañías solidarias. Sos un sol. Chau, Olivia. Chau, mi amor. Sos preciosa. Ay, no, y es una santa. Sí, se portó súper bien. Re bien, hermosa. No, no, y es una santa.